Yo deje de estudiar como a los 17, no seguí estudiando porque me puse a trabajar, ya tenía la niña. Después de dos años me encontré con el programa. Cogí un camino que no debí haber cogido, que es hacer parte de un grupo armado. Ya tomé la decisión de abandonar ese grupo armado porque vi que no era el camino y caí a una cárcel, a una prisión. Ya cuando salí, entonces ya me vinculé con la ARN. Entonces ya me hicieron la propuesta de ingresar a un entorno productivo donde iba a continuar con mis estudios. Y pues lógicamente estoy purgando mi condena de acá, pues con unas nuevas oportunidades que me está dando el INPE para poder salir adelante. En cierta forma este tipo de oportunidades me ha cambiado la vida porque me están ayudando a ser otra persona muy diferente. Me ha ayudado a cambiar la mentalidad. En este modelo sí nos facilitan las horas. Nosotros mismos escogimos los días porque algunos están trabajando. Pero los docentes que tenemos hasta el momento han sido personas muy íntegras porque son personas que saben enseñar y eso es lo que a uno también como que lo motiva a querer aprender. Cuando yo estaba, que hacía parte de un grupo ilegal, pues yo no tenía un horizonte. Pero cuando comenzó la educación, la educación me transformó. Entonces dije, no hombre, yo voy a dejarme utilizada de la educación que es lo mejor. Entonces qué bonito mirar a una persona que quiere superarse y tiene sueños y ayudarlo a cumplir sus sueños. El modelo educativo flexible es un modelo que se adapta al estudiante y que tiene algo para mí como muy especial con su proyecto de vida. Es edificante tener en las aulas a este tipo de personas que ya están en un proceso pleno de reestructuración de su modelo de vida. Entonces para nosotros es muy importante el proceso de oportunidad. Que ellos encuentren donde mostrar que quieren y que son capaces de hacerlo. Perfecto para la ayuda para aquellas personas que no tenemos la posibilidad de poder avanzar y estar adelante en el estudio. Muchas personas que acuden al servicio educativo son esas personas que aspiran a mejorar e incluso a irse lo más pronto de aquí. Porque tienen metas y proyectos que realizar afuera. Porque consideramos que el estudio es la forma de elevarse de la persona. Para mí ser bachiller significa darle un mejor provenir a mis hijos. Tener un buen trabajo. Tener una mejor calidad de vida. Lo que me motiva para ir a clase es aprender. Saber cada día más. Y las matemáticas. Porque me encantan las matemáticas. Lo que me motiva para yo estudiar es ver a mi familia con una casita. Es que un feliz es el sueño mío. Yo quiero salir como instructor en el manejo de explotación de vuelo comercial. Enseñarle a otras personas mis conocimientos adquiridos durante el año. La charla y el curso que me están dando acá me están llevando a tomar unos planes, replantear mi vida. Y si Dios quiere, poder seguir estudiando y recuperar a mi familia, a mis hijos, que lo vamos tanto. Esas serían mis satisfacciones más grandes. Que yo esté por ahí, por la calle, por donde sea, y mirar que este estudiante hizo parte del modelo y que hoy en día es un profesional. Bueno, mis compañeros son muy tratables. Nos las llevamos todos muy bien. Somos muy unidos. Mis vecinos, mis vecinos y compañeros. Ellos y yo nunca, nunca habíamos tratado. Después que nos metimos en el programa, ya empezamos a tratarnos todos. Nos las llevamos muy bien. Si hay algún problema, tratamos de hablarlo. Algo que no hacíamos ni siquiera cuando no estábamos en el modelo. Porque sí se puede. Sí se puede cambiar y transformar el país a través de la educación. Entonces yo tomo como ejemplo que lo mejor que pudo haber pasado en mi vida es la educación. Y como es lo mejor que pudo haber pasado en mi vida, para eso educo. Y como es lo mejor que pudo haber pasado en mi vida, para eso educo. Soy Paul Azem Soy Paul Azem Somos Gracias por ver el video.